Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. ¿Qué tal amables televidentes? Reciban el saludo cordial a través de Enteres, Samaniego Televisión, Canal 4. Con el permiso del Todopoderoso estamos aquí nuevamente para llevarles lo que tiene que ver con los temas de nuestro municipio de Samaniego. Todos los temas los cuales hacemos referencia en este espacio. Los saludamos cordialmente. En las cámaras está nuestra compañera María Isabel Pazmiño, en la dirección general del canal local Francisco Benavides Zulaga y quien les habla en la conducción. La presentación de este espacio, Giklin Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy nos acompaña un joven artista que ya hace rato le habíamos hecho algunas entrevistas y que hoy nuevamente nos acompaña en este espacio para promocionar algunas de las canciones que han venido saliendo a lo largo de su carrera profesional. en la parte musical. Él es Harold Villamarín. Cordial saludo, bienvenido Harold a nuestras cámaras de Samaniego Televisión. Sí, buenas, ¿cómo están? Es un placer para mí estar, volver acá y compartir con ustedes toda mi música y que aprecien este talento. Harold Villamarín, conocido artísticamente como Nilo. Cuéntenos un poco de la historia. ¿Cómo nace ese nombre artístico? ¿Cómo nace ese gusto por la música? Bueno, pues mi nombre artístico nace desde muy pequeñito. Fue un nombre de chapa que nos colocaba mi abuelo. Entonces pues yo ya vengo, entro en la música y necesito un nombre porque no recordar a mi abuelo y que me dejó ese nombre. Su abuelo, Nilo, le deja un buen recuerdo y lo lleva para siempre, ¿no? Sí, es la chapa que él me dejó. Qué bonito, recuerdo. Pero también su nombre propio es Clayderman Harold Villamarín. Sí, Clayderman Harold Villamarín. A ver, cuéntenos, pero ¿a qué se debe? Bueno, a mi padre le gustaba mucho también la música y pues escuchaba mucha música clásica, le gustaba lo que es el piano. Entonces pues en ese tiempo él conoce a Richard Clayderman, un artista, un pianista muy reconocido. Y pues él también pensaba en nosotros, en los hijos, como que incursionarnos también por la música, por este lado. Y pues él piensa en ese nombre, en Clayderman, lo reduce, como pues dándole... Haciendo referencia al artista internacional, reconocido, qué bien. Pues un saludo para sus padres. Usted pues me imagino que tiene más familia, hermanos, por lo que tiene que ver pues con ese núcleo familiar. No, pues claro, agradecerles mucho a mis padres, a mis dos padres, que ellos han nacido, el apoyo fundamental en todo esto. Me han apoyado demasiado y también tengo un hermano que no está aquí, le está estudiando ahorita, le gusta todo de medicina, enfermedad superior y es gracias a Dios que sí le está yendo. Está haciéndolo de salud, qué bien. Saludo para toda la familia de nuestro artista, de nuestro invitado especial hoy a través de Samaniego Televisión. Hagámonos un pequeño recuento de lo que ha sido su vida artística desde muy pequeño, ¿desde cuántos años? La verdad, empiezo a cantar a la edad de 16 años, como tal, pues ya música, ya grabar como tal las canciones. Pues porque desde muy antes sí entraba a la música como pues aprender a tocar piano, aprender a tocar guitarra, pero no me fue muy bien en eso, o sea, no aprendí nunca a tocar guitarra ni piano, pero sí, pues estuve ahí, ¿no? Más cuando llegó la ahorita, la edad de 16, ya dentro ya es a grabar. O sea, viene un primo con una letra, vamos a cantar esto que me anima a mí, me mete a los estudios. Cuando yo entro a los estudios, ahí pues me doy cuenta que tengo esto de cantar y me dice que sí funciona. Entonces sigo escribiendo y de ahí para allá ya sabrás todos los videos que he grabado hasta el momento. Qué chévere, pues esta es la historia que nos está contando y que debemos nosotros también respaldarla. Y aquí Samaniego Televisión hace también pues su publicidad, lo que tiene que ver con la promoción de sus canciones. Entonces, Nilon, ¿podemos hablar de esas canciones que se hicieron en primera instancia o como primíparas? Primíparas, claro. La primera canción que grabé solo de mi autoría, cogí un lapicito y empecé a escribir, fue Mi Nueva Ilusión. Esa canción fue creo ya tiene unos cuatro años atrás, cuatro o cinco años. Y pues fue la primera canción en la que yo me monté con un video oficial, en donde dijimos, bueno, ya vamos a grabarte así en un video oficial y para enviarlo a YouTube. Fue Mi Nueva Ilusión, la grabamos aquí con DJ Yales y hicimos la producción de audio y audio-video. Qué bien, Mi Nueva Ilusión. Es la primera canción, pero esto cuando uno hace un tema es porque algo le ha sucedido. Cuéntenos un poquito de eso también, de lo que significa la canción. Bueno, Mi Nueva Ilusión también, claro, nace de los tiempos. Igual uno era un peladito también que de pronto se enamoraba o así como se dice, ¿no? Que de pronto le gustaban las niñas por ahí. Y claro, uno llega y empieza a escribir y de pronto le sucedió esto con tal peladita, ¿no? Metámoslo aquí y escribamos esto. Y así se va formando, pues para mí eso es un juego de... De ideas, de sentimientos y lo plasman en el video. Mi Nueva Ilusión, aquí está. Vamos a hacerlo sonar, vamos a hacerlo ver también a través de Sabonigo Televisión, Canal 4, pues lo que ha hecho desde el inicio y que lógicamente ya son, ¿cuántos videos más o menos en total? En total yo creo ya son 9, 10 videos que tengo en las producciones ahí en internet. Aquí está, Mi Nueva Ilusión, aquí a través de Sabonigo Televisión. Mi Nueva Ilusión, aquí está. Y es que yo todavía no comprendo esta sensación de mi corazón. Y es que yo me enamoré y las palabras de mi boca las inspira el corazón. Y es que yo te quiero y te quiero y lucharé por ese amor. Tú confías en mí, yo confío en ti y lo más importante es que seamos felices. Sé que somos amigos, pero eso no cambiaría. Sé que tienes un amor y todavía no lo olvidas, sé que tu corazón pide a gritos por mi amor. El confundirme a pensar que conmigo no vas a estar, eso me tiene mal. Pero mi amistad no cambiará porque contigo quiero estar. Pues como pueden observar, cada vez ha ido evolucionando nuevas cosas, cada vez se va aprendiendo, ¿no, Nilo? Sí, pues cada vez aprendemos siempre más, como decía, esto es un proceso. Al principio puede que yo era un novato como tal, no sabía de lo que venía encima. Simplemente tenía las ganas, que era lo que más se necesitaba en ese momento, ¿no? Y aprender. Porque pues al principio uno siempre pues trata de sacar algo así como lo que está en el momento y eso, pero pues a tus ideas todavía o en tu proceso eres muy novato, no sabes, apenas estás iniciando, entonces no entra como tal de lleno a lo que es. Y en el proceso a medida que va pasando el tiempo tú aprendes, porque también es como todo en un proceso, tú caminas y te caes, te levantas y te levantas sabiendo. Bueno, ha habido apoyo de personas que saben de la parte productiva, eso también ha sido pues importante para el artista. Empresas reconocidas, personas que les gusta lo que es la producción visual, audiovisual. No, sí, claro, eso sí, cuando pues incursionamos ya, empezamos a entrar en esto, le llegaban muchas personas con ideas, ¿no? De decirle, bueno, puedes grabar, hacer un video así, mira, te imaginas esto, o porque no sacas una canción más movida en este sentido. Bueno, cualquier idea, todo eso le llega a uno como espuma, uno tiene que recogerlo, porque pues siempre las personas, algunos... Los aportes. Hay aportes muy buenos, muy valiosos, muy importantes. Usted hablaba extra micrófonos y nos comentaba sobre lo que tiene que ver en un concurso a nivel nacional, nacional, internacional, me imagino, con grandes artistas. Cuéntenos un poco de la historia, ¿cómo fue esto? Bueno, ya empecé a grabar después de esa canción de solista, empecé a hacer otra canción, como te digo, movida. Y bueno, me empiezo a crear una canción del momento como más... Eso, como le dicen vulgarmente, el perreo, todo eso, ¿no? O sea, no veo, bueno. Y me inventé una canción que se llama Voy a beber. ¿Voy a beber? El plan era este, nosotros con él la creamos, creamos un beat, y dijimos, bueno, esta canción llevémosla a Cali y la grabamos allá con productores más reconocidos, ¿no? De más nivel. Empezamos a incursionar y conocí a Digi Tulipán. Empecé a hablar con él y, bueno, conseguimos un contrato y pudimos grabar esa canción allá con Digi Tulipán y Digi Sintético. Digi Tulipán, pues él ha sido un artista reconocido. Él fue productor de J Balvin, de Joe Willy Randy. Él ha incursionado mucho desde mucho antes atrás en el reggaetón como tal. Conoce también a Ari Yang, que a todos los cantantes reconocidos. El man es un, ¿cómo te diría? Un personaje pesado en este tema. Entonces, pues, él también uno aprende. Porque, pues, él ya ha visto artistas que ya están ahorita a nivel nacional muy sonados, que uno no se imagina, uno ni se las cree. Entonces, de una persona de esas uno puede aprender muchas cosas. Y, claro, toda la cosa que él me decía o esto, yo lo recogía como espuma. Entonces, yo sé que en algún momento fue eso que me lleve, ¿no?, a lograr mi objetivo, las cosas que uno está... Voy a beber fue la canción que grabé en estudios, la primera canción que grabé en un estudio profesional como tal. Esta canción, pues, no, fue el apoyo de mis padres. El apoyo de mis padres fue el apoyo de ellos y las ganas de estar allí. Se necesita de los recursos, se necesita, pues, del apoyo que dice económico de los padres y lo que tiene que ver para esta producción. Pero también queremos nosotros aquí mostrarles algo, alguna parte de lo que es esta canción que se hizo también como muestra de producción audiovisual y de promoción de nuestro artista invitado hoy a través de Samaniego Televisión. Ya llega la noche, empieza esta fiesta que revienta y yo con ganas de olvidarme de ella. Voy a disfrutar, ella no está, porque contigo ya no voy más, me la voy a gozar. No miro pata, yo esta noche voy a beber y beber, porque quiero enloquecer y olvidarme de ella. Ahora, ruedas por mi amor, pide mi perdón y yo estoy seguro que sin ti no voy a sufrir. Y ahora Ruegas por mi amor, pide mi perdón Yo estoy seguro que sin ti no voy a sufrir Y ni no la leyenda Dice una farsa, amor de mentira Todo lo planeado era solo fantasía Todo mi cariño tú lo rechazaste Ya no aguanto más Otra de las canciones es Te Vi Se hizo una producción audiovisual Precisamente acá en el departamento de Nariño En la ciudad de Ipiales Cuéntenos por qué escogió esta ciudad Y cuál era la idea Bueno, esta es una canción Es muy bonita y es una de las canciones Que pues las que más me gustan Hace un momento porque es la última que saqué Es la que le estoy dando Madera, como se dice Exactamente, es un trap urbano Es lo más nuevo que tengo Esa producción la saco con un productor musical De aquí de Nariño, de Ipiales Que pues precisamente Antes de grabar esa canción Él apenas llega de la universidad Él viene de estudiar precisamente producción profesional Y estaba nuevecito en esto Y pues él me mostró mucho, mucha, mucha música Que me dejó muy tramado a mí Y pues lo que me hizo llevar a que grabáramos esta canción Nos pusimos a escribir, producir la pista Y logramos hacer un gran video con esta canción Me imagino que hay varias reproducciones Ya en YouTube Ya hay me gustas Y están ahí pues mirando Y observando y escuchando tu música Pues sí, gracias a Dios Sí, estamos me emocionando un poco Pero claro, basta decir que Me gustaría tener muchísimas más Muchísimas más Pero es que pues todavía necesito Patrocino, promoción Darle más palo a esta canción Ojalá, pues ojalá Así empezamos con los artistas Y sabemos que los medios de comunicación Son importantes Y por eso aquí Su padre Con el afán de que el hijo Se muestre De que el hijo salga adelante De que se llegue a grandes escenarios Pues aquí Aquí el espacio de Samanigo Televisión Lo hemos invitado Para ofrecerle ese apoyo también De parte nuestra Como es el canal comunitario Satell Lo Nuestro Que bien, entonces Seguimos pues con más temas musicales Porque usted me contaba Ese gusto por seguir produciendo Sí, claro Pues Esta canción ya la grabamos Y empezamos ya A incursionar Como la promoción Pues ya ahora como tú dices En los canales Y le agradezco mucho A usted que me da esta oportunidad De poderles dar a conocer Y es lo que me gusta Compartir con toda la gente Mi música Y que se llenen de más Te vi Es la nueva canción Una de las canciones Que pues Se está promocionando Y que ojalá Tenga éxito también Con esta producción Miremosla aquí Algún corto A través de Samanigo Televisión Estoy solo Pensando en cómo tenerte Pensando en cómo tenerte Solo para mi mujer Desplazarte todo lo que siento Y llenarte de mucho placer Hoy solo te miro a ti A ti Y te vi Y te vi Y te vi Nunca supe qué decir Me moría por ti Y te vi Te vi Nunca supe qué decir Me moría por ti Aparece en mi camino Como cosa del destino Lo sé Sé que me gustas tú a mí Como te gusto yo a ti Quiero tenerte Quiero besarte Quiero abrazarte mujer Yo quiero una noche contigo Y tenerte hasta el amanecer Tiene su cartera mini falda Siempre huele bien Ella no se deja de cualquiera Pues fuma también Es muy vanidosa Pues ella es toda una diosa Blanca como coca Nunca se alborota A mi lado ella explota Y esto es pues Lo que estamos hoy promocionando Lo que estamos hablando Sobre nuestros artistas Una vida contigo Es otra de las canciones También que Se está trabajando Y que Lógicamente Ha Ha hecho de que Usted pueda salir De De estos escenarios A nivel nacional Internacional Cuéntenos un poco Cómo fue esta historia Para poder Llevarla A través de los medios De comunicación A través de las redes sociales Bueno sí Una vida contigo Pues es una canción Ya De Creo que Como se dice De otro nivel Es una canción Que grabé En estudios profesionales Pues Esta canción La llego a grabar Porque Hay un concurso Jazz Music Abre un concurso Es la empresa De Yelcid Que ellos llegan Y dicen Bueno pues vamos a sacar Una canción Hace un beat Y ustedes Hacen la siguiente parte De esa canción Y La subimos a internet Y con eso participamos Entonces pues claro Yo Armo mi frase Y la suba ya Y empezamos a concursar De ese concurso Empiezan a eliminar gente Vamos quedando finalistas Empiezan a eliminar gente Y quedamos como en un grupo De los de mil Que había Como en un grupo De cincuenta Personas Bueno no se me da la oportunidad De ganarme ese concurso Que me hubiera gustado muchísimo Que fuera otra historia Pero pues llegué Hasta ese punto Entonces mientras estamos En el concurso Nos llega Un mensaje Al Al YouTube En donde nos dicen Que pues Nuestro Por haber participado Allá Por vernos Con el talento Y esto Nos iban a dar la mano Y pues nos ayudan A A A la producción A darle la mitad Del precio Entonces pues Con eso nosotros Nos vamos A grabar una vida De contenido Un solo tema ¿Cuánto cuesta Aproximadamente? Allá Está costando Entre tres millones y medio Cuatro millones Una producción audio Y con esta participación Se ganó La mitad Que fue pues Un gran aporte Que se hizo por el concurso Se seleccionaron Entre mil personas Quedaron En los filtros Pocos Ya más o menos Unos cincuenta Usted lo decía Y dentro de esos Pues fue el reconocimiento Que se hizo finalmente Sí, gracias a Dios Pues por eso Llegamos a grabar Esta canción Y Pues pude pisar El estudio profesional Donde grababa Allí el Cid Ya conoce Ya conoce Lo que es los escenarios Y el proceso artístico Aquí está también Pues la canción esta Para poderla disfrutar En sus pantallas A través de Samaniego Televisión Canal 4 Ya no paro de pensarte Imaginarte Tú conmigo en mi cama No vivamos No vivamos el momento Es poco tiempo Podemos hacerte lo que siento Una vida contigo Es lo que quiero, nena Poder sentir tu calor Mientras hacemos el amor Los cuerpos unidos el deseo Tú entregándote Tú entregándote La vida contigo Finalmente Se está Cocinando Como se dice Popularmente Acá en En nuestra región Un tema Con una productora De acá de Samaniego También Cuéntenos Así como a grosso modo Para tener la expectativa Sí, bueno Pues en ese momento Hace unos Unas semanitas atrás Venimos hablando Con un amigo De aquí de Samaniego Que Pues tiene una canción Que Si se mueve Está Está muy bacana Y que Yo sé que les va a gustar mucho Entre poco Pues vamos a estar grabando Esa Esa canción Aquí en Samaniego Con Con DJ Yales Y De Lucky Ellos son los Los que Pues vamos a estar allí Y pues Dando Dando la La bendición de Dios Pues pueda que lleguen Más artistas A esta canción Como tal Como lo esperamos Buenas noticias Para los artistas La gente que le gusta hacer Buena producción La gente que le gusta Ocupar muy bien el tiempo Y que ojalá Pues mi Dios Los proteja Los bendiga Y que sus proyectos Salgan a feliz término Harold Villamarín Conocido artísticamente Como Nilo Muchas gracias Por habernos aceptado Muchas gracias a ustedes Por la entrevista Que bien Un saludo especialísimo A su familia Por habernos También hecho la invitación A nosotros Porque para eso Es el canal local Para promocionar A la gente nuestra Bien amables televidentes Así despedimos Nuestro espacio Allá nuestra compañera Nos está haciendo ojos Que se nos acaba el tiempo Sabemos que el tiempo En la televisión Es oro Y hay que Pues lógicamente Aprovecharlo al máximo Con la producción audiovisual Nos despedimos Amables televidentes Que tengan un resto de día Muy feliz Y que Dios Nos proteja Hasta entonces amigos ¡Suscríbete al canal!